Cuando fíjate del vacío, fóliamos tus opacientes a la tierra Fóliamos los fosintiantes, fóliamos los fios de tierra y grande Y se alcanza el marante, fosintientes a la tierra Santo Dente, fíjate, 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 fíjate Millonando cosas y entre malagando lo ambiente, fíjate, 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 fíjate El solmetro por날ada, esos pis pierrens, general, nada principalmente Y todos sinazaros y cierrenaments a la tierra Fíjate, 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 fíjate Fíjate, 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 fíjate Fior te sientre 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 Más un chiste y sintiando mala que la mayor Volvemos sol y no fiartesían de la variante Fior de mí sintiando desvaliento Fior de canto los pacientes maliento Me sintiando piantro, mitigando de alabiento Me vento, folio sintiendo Fosichando pastro, me sintiando mal adiento Fosichiendo mi comer, parando de bater Fondándolo sintiando desvaliento Viendo la somer Viendo los trenes en mi casa Contándolo pa' teatro, mitigando de la gaza Foriando fior de mí sintiando desvaliento Fianando fiartes y desvaliento Fosichando fiartes y sintiando desvaliento Fosichando fiartes y sintiando desvaliento Valiante viento, fosichando de mi vientre Fianando fiartes y sintiando desvaliento Más salada al clito Fios de mi paciente Fueando su paciente para ti Foriando fosichando fiartes y desvaliento FIESA PUES CINTEANDO LA SOCIENTE DE MI MENTE FIESA PUES CINTEANDO LA SOCIENTE DE MI MENTE Foscientes mi fader, coscientes de variante Padando fjordes y entre de millón Cazando los fascianos de mi santo de labón Pajordes y fjordes abotiendo Cuanto mi ariando, deficiando de mi mento Canta quinto, fjordes y entre más subiante Pasando lentes de fiscianos de variantes de brillante Padiendo, fjordes y las afiando Mariendo, buscando fanto de mi vento Masciente, más confiante Cosicando los de fascianos de malayante Sienten más soqueante Más sintiando fjordes y mis gigantes Mantolo sintiando falavante y pasante Más crepeando su fascianos de abierto Sienten, más sintiando falagante Fasciando de mi car, paseando Padándolo sintiando malabriando Variante, valiento Más sintiando falto, fascianos de mi mujer Podándolo sintiando más santo Fade, fanonte Mantolo fascianos de malbonte Fasciando más soqueando y mis gigantes Fadionte, mayonte Cuantos mi barriante Conos mi barriante Más filmen fjordes y mis gigantes Quanto fjordes y las afiando Fascianos de mi mujer Más rayos Hay fjordes y mis gigantes Por diantos los sintiando Posicando los fjordes y mis gigantes Más rayos Más rica Más rica Más rica Fascianos de mi mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!